A veces nos encontramos tan ocupados mentalmente en nuestro día a día que olvidamos los peligros que nos rodean. Si bien no es lo ideal vivir con miedo, es recomendable tomar precauciones sobre todo a la hora de salir al mundo exterior, pues los peligros se multiplican de gran forma. Así mismo, a veces pensamos que los peligros están alejados de nosotros, y otras veces que lo que nos pueda pasar no sucede en otras partes del mundo. Sin embargo, el peligro no se limita a ninguna parte, más cuando ese mismo peligro tomó forma de alguna persona con malas intenciones. Aunque claro, así como existen personas con malas intenciones, existen aquellas que buscan ayudar a los demás, y es el caso de Rob D, mejor conocido como el ángel de Shibuya, un streamer de Twitch que reside en Japón desde el año 2013 y que comenzó a documentar su vida en el 2017. Sus streams consisten de documentar sobre todo la vida nocturna de Japón, caminando por las calles del país asiático durante altas horas de la noche. Naturalmente, esto puede invitar a que cosas inesperadas sucedan frente a la cámara. Y en el caso del streamer, fue esto lo que lo hizo tener un salto repentino en popularidad, debido a que una serie de clips donde él ayuda a personas que le piden auxilio sin pensarlo dos veces se volvieron virales, ganando el apodo del ángel de Shibuya, haciendo alusión a que cuida las calles de Japón de noche. Pero no solo tomes mi palabra de ello, veamos algunos de los ejemplos en que Rob interviene de forma determinante para ayudar a quienes lo necesitan. En este primer video, podemos observar a Rob haciendo su rutinario stream durante la noche, cuando de pronto un par de personas, una mujer y un hombre, pasan al lado de Rob. Ella lo mira y se detiene junto a él, explicándole al hombre con el que caminaba que él es su amigo, por lo que se quedará ahí. Rob rápidamente entiende lo que está pasando y confirma que es su amiga, presentándose ante el otro hombre pero siendo cauteloso. Después de mantener una corta y confusa conversación con el hombre, este se retira, mientras que la mujer le agradece de inmediato a Rob, diciendo que se sentía en peligro, explicándole que ella no conocía a ese hombre. El streamer al percatarse de todo esto y observar a la chica aún asustada, la invita a cenar, explicándole detalles del stream, entre otras cosas, para hacerla sentir mejor. En este siguiente video, en una noche en la que Rob y las personas de alrededor se encontraban usando disfraces, el streamer se percata que un hombre un tanto exaltado va siguiendo a una mujer con disfraz muy de cerca, mientras parece que el tipo le está demandando tomarse una foto con ella. Ella no se detiene, a pesar de que el sujeto la toma del brazo. Rob de inmediato intercede y llama la atención del tipo pidiéndole una foto, para que la chica pudiese alejarse. Todo esto distrajo al hombre, el cual perdió de vista a la chica gracias a la intervención del streamer. De no haber intercedido, quién sabe hasta dónde hubiesen escalado las cosas, ya que como repito, el hombre de por sí, visiblemente parecía bastante exaltado. En este último, Rob va caminando por la acera cuando nota a un hombre junto a unas chicas, las cuales notoriamente se encuentran incómodas al estar hablando con el individuo. Rob al principio, pasa de largo preguntándose a sí mismo si debería intervenir, pero no le toma mucho tiempo para darse la vuelta y llevarse con él a aquel hombre, mientras las chicas le agradecen según se va alejando. Rob le cuestiona al hombre sobre qué era lo que estaba haciendo, a lo que él contesta que estaba en busca de prostitutas japonesas, confirmando que definitivamente la intervención de Rob para alejar a ese sujeto fue muy valiosa. ¡Nos, no! ¡No! ¡No! Las intervenciones de Rob no se limitan a alejar hombres Con cuestionables intenciones de posibles víctimas El streamer ayuda a todo aquel que parece necesitar cualquier tipo de auxilio Si bien a veces se cuestiona a sí mismo si es sensato intervenir Muchas posibles tragedias han sido evitadas debido a sus decisiones Creo que es un buen momento de recordarte que todos podemos en algún momento Vernos en una posición como la del streamer Donde alguna persona se encuentre perdida o en algún peligro Y debamos tomar una decisión Nadie te obliga a tomar alguno de los dos caminos Pero nunca sabremos cuándo necesitaremos ese auxilio nosotros mismos Y posiblemente necesitaremos a alguien como Rob para ayudarnos Entonces, ¿por qué no ayudar a alguien más? Como es una costumbre, te agradezco infinitamente que te tomaras el tiempo de ver el video Y si te suscribes o comentas, igual te lo agradezco mucho Sin más por mi parte, te deseo un buen resto de tu día o noche Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!